Hola, me llamo Sofía, hoy te quiero compartir mi experiencia del programa del cacao al chocolate. Compré este curso porque quería aprender de un experto todo lo necesario para fabricar todo tipo de chocolates y convertirlo en un emprendimiento rentable. Quería realmente y estaba decidida a crear mi propio negocio de fabricación de chocolate. También para poder saber los procesos paso a paso desde la materia prima hasta la limpieza y selección del cacao, el tostado, la molienda, la refinación, el atemperado del chocolate, el empacado, entre otros. Y ahora me siento mucho más confiada. Ya tengo mi taller de chocolate donde estoy fabricando productos gourmet y construyendo mi marca con una historia por detrás. Recomiendo el curso certificado porque puedes tomar el curso en el horario que quieras y todas las veces que necesites. El acceso es permanente. Tiene un foro de preguntas y respuestas para hacer consultas. El curso enseña de forma práctica a todos los procesos del cacao al chocolate para crear productos de calidad únicos. Lo mejor es que resultó bastante sencillo gracias a la guía y ayuda del programa. El instructor tiene mucha experiencia y enseña mucho en sus clases. Puedes ver toda la información del curso haciendo clic en el enlace debajo de este video. Te lo recomiendo para que te inscribas ya que tiene un 50% de descuento y son los últimos cupos de su promoción. Yo usé tarjeta de débito y me llegó el acceso de inmediato. También puedes usar cualquier tarjeta de débito o crédito. Hay paypal, pago en efectivo u otras opciones como cuotas. Lo bueno es que tiene garantía de siete días que puedes probarlo sin problemas. Si de verdad quieres llevar tu negocio del chocolate al un siguiente nivel, esto te va a ayudar mucho. No importa si tienes poco tiempo ya que puedes avanzar con los videos en cualquier momento del día y el acceso al curso es de por vida. Además está a buen precio con cupón. Les comparto en el enlace de abajo fijado en los comentarios o en la descripción de este video para que puedas acceder al curso con descuento y con todos los bonos extras incluidos. Ingresa al enlace de abajo y escribe este cupón para tener el 50% de descuento. 0, 3, 10, 16. O fíjate si ya está activa la promoción. Prueba el cupón y me dice si te funcionó. Gracias y por favor dale me gusta al video si te sirvió la información. Eso me ayudaría mucho. También si tienes consultas puedes escribir al whatsapp de soporte. Muchas gracias, denle like y nos vemos en otros videos. ¡Suscríbete al canal!